Saludos a todos, sean bienvenidos. En el día de hoy de Julio a Prat, los entes autónomos en la descentralización funcional uruguaya, un libro de derecho administrativo muy importante y que marcó un antes y después en la historia jurídica de Uruguay, donde los temas constitucionales marcan en la centralización y descentralización del Estado. Vamos a ver los conceptos de Julio a Prat y espero que te suscribas al canal. Si no lo has hecho, le des like y nos comentes en los comentarios más abajo. De inmediato comenzamos con el concepto de descentralización y recuerda que puedes ir a mis redes sociales como el IMSS y Púlveda para buscar videos como estos. En los resúmenes está la determinación. Aquí solamente leemos los videos para ustedes. El concepto de descentralización y descentralización, el proceso jurídico de los regímenes institucionales nos demuestra que estos son el resultado de una larga evolución que denuncia la pugna constante entre fuerzas que tienden a concentrar poderes jurídicos en un solo centro y las que pretenden dispersarlos en diversos centros sin llegar a destruir la integridad etática. La historia registra a través de siglos los avances de estas tendencias, el apogeo de una significativa inexorable, el retroceso de la otra. Así las fuerzas centralizadoras llegaron a imponerse en forma tal que alcanzaron su máxima expresión en los siglos XVII y XVIII en Europa. En otras oportunidades, las fuerzas descentralizadoras acentuaron tanto la dispersión de poderes que llegaron a comprometer seriamente la unidad misma del Estado. Jurídicamente, descentralización significa acción de descentralizar. Es sacar de un centro determinados poderes para distribuirlos en otros centros. Tiene pues un contenido muy concreto, denuncia una acción de dispersión, de distribución de poderes jurídicos en perjuicio de un centro anteriormente lo detentaba y en beneficio de nuevos centros que surgen a la vida jurídica o ven ampliada su competencia por esta acción. Es evidente que el centro a quien se le retira los poderes es originariamente preexistente. Los nuevos centros pueden o no preexistir a la descentralización. En el origen del concepto de descentralización existe siempre un reconocimiento de libertad al organismo que se beneficia y que jurídicamente se traduce en el goce de la facultad de dictarse a sí mismo las normas que los regularán. Habitualmente se enfoca la centralización y la descentralización referidas exclusivamente a la función administrativa, pero es evidente que ambas pueden alcanzar a todas las funciones estatales. En ese sentido, la idea de descentralización puede alcanzar las bases mismas de la formación del Estado. La descentralización supone un solo centro de poder. Es el postulado de la homogeneidad de la estructura político-jurídica. Teóricamente puede concebirse al Estado puro. Se logra cuando un único órgano, el centro de poder, ejerce todas las funciones estatales. Hay un fenómeno de concentración de poderes. Por esta razón, los autores en general asimilan el contenido de descentralización con concentración de poderes. En la práctica, la centralización perfecta es irrealizable. Ni aún los regímenes más absolutistas llegaron a tal extremo, ya que era imposible resolver todo por sí, debiendo recurrir al auxilio de organismos colaboradores. Centralización y descentralización son técnicas o formas de organización para el logro del ejercicio efectivo de los poderes jurídicos estatales, pero sin destruir la unidad del Estado. Estas técnicas operan dentro de la unidad estatal sin romperla. De ahí que se les denominen técnicas internas. Los organismos respectivos van en favor de ambas. Abundan argumentos de peso que examinaremos a continuación. Debemos advertir que si bien el examen de las ventajas de una y otra forma están referidas a las mismas genéricamente, pondremos el acento respecto a la centralización y a la descentralización administrativa, a la centralización de la justicia, atendiendo a diversas razones de índole política, jurídica y práctica. Se ha dicho que la idea de la centralización es tributaria de la sustancia de la idea del derecho nacional. Concebida en forma absoluta, asegura políticamente al poder una autoridad incontestada. Es evidente que del punto de vista político, el poder fuertemente centralizado es omnipresente. La centralización refuerza el poder estatal en segundo término y siempre bajo el mismo enfoque. La centralización aparece como el medio de realizar y de mantener la unidad de la colectividad nacional. Contra ellas se estrellan sin poder operar eficazmente los particularísimos territoriales y los intereses de grupos o sectores. La unidad del derecho estimula la unidad de mentalidad. Hasta aquí nuestra lectura del día de hoy, los entes autónomos de Julio A. Prat en la descentralización funcional uruguaya. Déjanos tu comentario de qué piensas de la centralización y descentralización del Estado. ¿Piensas que es importante el tema de la descentralización? ¿Cuáles instituciones en tu país han aplicado la centralización y descentralización del Estado? Sigue leyendo, aunque yo lea por ti. Nos vemos pronto.